Siente el efecto Axe Bueno, tal vez no te hemos advertido sobre la única contraindicación del efecto Axe El Goblin Ese comportamiento extraño que tienen todas las mujeres que caen bajo tu efecto Y que dura todo el día Espera, no seríamos Axe si no hubiéramos contemplado ya una solución al problema Te presentamos el Axe Morning After Pillow Un innovador producto de Axe pensado para darte libertad Solo ábrelo, desdóblalo, inflalo y reemplázalo por tu brazo Hey, no olvides retirar el sticker con fragancia para que ella sienta siempre el efecto Axe Ve, disfruta tu libertad y sigue poniendo a prueba el efecto Axe Axe Morning After Pillow viene en diferentes presentaciones Flaco, musculoso, moreno, tatuado y peludo Axe, porque sabemos que funciona Conoce más sobre el Axe Morning After Pillow en nuestra página de Facebook Axe Morning After Pillow La experiencia de la Technología de la Joven Apera del TV Valera del TV Clic Encantador Apera del TV Apera del TV Apera del TV Apera del TV Gracias.